Hello baby, ¿dónde estás? Hace tiempo que no nos vemos ¿A qué hora sales del estudio? Extraño todo de ti, necesito verte Algo oeste no lo aguanto más Llevo a casa en 20 minutos Llégale Esta noche mami yo te voy a devorar Y que nadie se entere de todo lo que va a pasar Entre tú y yo, en la habitación Que nadie se entere lo mucho que nos vemos Ella es una atrevida en mi cama Cuando estás sola soy yo a quien llama Soy el único que le quita las ganas Quiero tenerte encima, bebé Yo te voy a raptar Y en mi cama yo te voy a devorar, mamá Sabes que estás pa' mí, mamá Ha pasado mucho tiempo sin vernos Lo que hicimos aquella noche yo me acuerdo Mi mirada con la mía seduciendo Mientras mi mano se enreda en tu pelo Y te empiezo a besar Ya no sé ni lo que vaya a pasar Si no te tengo ya no es igual Me hagas río, dale, muerde la almada Quiero verte encima Moviéndote así Con los panties que te dice exig Esto es prohibido y hay que mentir Yo sé que tú quieres ir Dale, no te vayas de aquí Quédate y préndame un filí Que la noche es corta Y el tiempo se nos agota Esta noche, mami, yo te voy a devorar Y que nadie se entere de todo lo que va a pasar Entre tú y yo En la habitación Que nadie se entere lo mucho que nos vemos Baby, yo soy tuyo y de nadie más No te voy a fallar Vamos a recordar Cuando fumamos y bebemos Baby, qué rico lo hacemos Mi lengua recorre tu cuerpo Y en detalles no entremos Eso sigue siendo mío que otro te tenga Es difícil este pa'l otro hueco No se enseña Baby, 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 baby Tú dime si recuerdas De cómo te lo hacía Baby, 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 baby Tú dime si recuerdas De cómo te lo hacía Y ahora que estamos juntos en la habitación Quiero verte de nuevo, modelame el majón Dale, yo sé que tú quieres, mami, no digas que no De nota arrebatada, la nota se nos pasó Cuando me viste pasar a que ya venga el rise Tu amiga me dijo que por mí yo te he preguntado Esa misma noche fue la que la encuentro yo Y mientras bailamos fue que le dije yo Te voy a hacer venir un par de veces Cada segundo la gana crece Me la acerque al cuello y se lo bese Tenemos poco tiempo que esto empiece Lo hicimos en la sala Luego me lo pidió en la cama Ella es la mejor entre tantas No te quites de ahí que quiero verte Meneándote encima de mí Me dijo si me gusta y yo le dije sí Cambiamos de pose que esto no se acaba aquí Sé que se lo disfruta porque la noto feliz Aprendiéndonos y nos vamos a amarte El amor de nosotros es cosa aparte Dicen que es prohibido que se callen De mi lado no va a haber quien te aparte No hay quien te aparte Eh, 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 Elian A.C.R. Pa, yeah, Pablo Nortilla Pablo Nortilla, Elian Que viene producer Yeah, yo yo Montana Yeah, yo yo Montana Great Logic in baby Great Logic in baby Yeah The Family Kings Travels The Great Players Elian A.C.R. 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 Elian A.C.R.